¿Sabías que Belice fue el último país de América en alcanzar su independencia en 1981? Belice es un destino perfecto para los amantes de la aventura y el ecoturismo. Este bello país centroamericano tiene los mejores fondos coralinos de América, la segunda barrera de coral más grande del mundo, ya que la primera está en Australia, ruinas mayas y medio de la selva, tiene más de 400 islas y una variada vegetación tropical. La superficie total de Belice es de 22.966 kilómetros cuadrados, su población es de 410.825 habitantes y su capital es la ciudad de Belmopan, la cual fue transferida acá después de la destrucción de la ciudad de Belice, la cual era su capital y quedó totalmente destruida por un huracán. Belice es un país centroamericano y hace frontera con Guatemala y México. Acompáñame hoy en Más Allá de lo Curioso a descubrir los 10 datos curiosos más interesantes que tiene que saber sobre este bello país de Centroamérica. Como dato interesante número uno tenemos que los primeros pobladores de Belice fueron los mayas. La tierra que hoy pertenece a Belice fue parte del territorio maya que se originó en la península de Yucatán, 2.600 años antes de Cristo. En este lugar se construyeron numerosas ciudades mayas, de las que hoy quedan sus ruinas. Las más importantes son Al Tunja, de donde se inspiraron para hacer los billetes beliceños y la cerveza nacional. Sun Antunis, que significa mujer de piedra, es un centro de ceremonias maya, en donde se han hecho muchos descubrimientos con las excavaciones. Y por último tenemos a Caracol, el mayor asentamiento maya de este lugar, el cual se encuentra rodeada de selva, a 84 kilómetros de San Ignacio. En estos asentamientos mayas se han hecho muchos descubrimientos, como cuevas, objetos, altares y tesoros, que utilizaban los mayas y que proporcionan mucha información acerca de cómo era la civilización maya en su tiempo. Como dato curioso, el edificio más alto en Belice es un templo maya. Como dato interesante, número 2 tenemos que Belice es el único país de Centroamérica donde el inglés es el idioma oficial. Aunque el inglés es el idioma oficial del país, solo lo habla poco menos de la mitad del país, la otra mitad habla español y solo el 3% de la población tiene el inglés como lengua madre. En Belice también se habla creol, carífona y español. Se habla español por la cercanía con Guatemala y México y lo hace más de la mitad de la población. El creol es una lengua que previene de los esclavos africanos que llegaron con los piratas y los primeros colones ingleses. Como dato interesante, número 3 tenemos que Belice es un país para buceadores. Belice es uno de los destinos top 10 de sitios de buceo en el mundo. Belice es la segunda barrera de coral más grande del mundo después de Australia y lo más espectacular es el gran agujero azul el cual es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Es una de las grandes maravillas naturales del mundo, la mayor atracción turística del país. Desde el aire se ve como una mancha oscura y se trata de un agujero de 120 metros que se adentra en las profundidades del océano y aunque está lleno casi hasta la mitad de sedimentos y desechos naturales es una experiencia de buceo maravillosa. Como dato interesante, número 4 tenemos la moneda oficial de Belice. La moneda oficial de Belice es el dólar beliceño. La reina Isabel II aparece en el dólar de Belice tanto en monedas como en billetes y sin duda resulta muy curioso estar en Centroamérica y viajar por un país donde la monarquía de Inglaterra está tan presente. Y es que esto se debe a que el territorio del océano Belice fue conocido como Honduras británica, el nombre que tuvo durante el tiempo que fue colonia del Reino Unido. Como dato interesante, número 5 Los españoles ocuparon el territorio de Belice pero no lo pudieron colonizar. Cuando llegaron los españoles a Belice en 1520 no encontraron oro ni nada apreciado. Este motivo y la fuerte defensa de la península de Yucatán por parte de los mayas hizo que no colonizasen el territorio pero lo incorporaron a la corona de Castilla y dejaron el territorio de Belice bajo el régimen de la Capitanía General de Guatemala. Como dato interesante, número 6 Guatemala reclama parte del territorio de Belice. Guatemala considera a Belice como el departamento número 23 un territorio más de su país reclama más de la mitad del territorio beliceño. La disputa comenzó en 1859 cuando Guatemala cedió una parte del territorio al Reino Unido a cambio de una compensación que nunca se obtuvo. Desde entonces, basándose en mapas antiguos en los que el territorio de Belice pertenecía a Guatemala reclama los territorios cedidos por España a Gran Bretaña en el Tratado de París de 1783 y el resto del territorio por considerar que fue ocupado ilegalmente por Gran Bretaña. Como dato interesante, número 7 en Belice habita uno de los animales más escandalosos del mundo. El mono abullador negro guatemalteco vive en Belice, Guatemala y México. En Belice se conoce como baguino aunque no tiene nada que ver con los baguinos de África. Belice cuenta con una de las mayores poblaciones de monos abulladores de todo Centroamérica. Como dato interesante, número 8 Belice es el único país del mundo en preservar el jaguar. El único país del mundo que tiene un espacio natural de protección del jaguar. La reserva natural se llama Santuario de Vida Silvestre Coscog y la Reserva de Jaguares y se encuentra al sur de Belice. Lo curioso es que es prácticamente imposible ver un jaguar pero al menos se puede hacer trekking, bañarse en las cascadas y ver otros animales como monos, serpientes y aves. Como dato interesante, número 9 tenemos que el 60% del territorio de Belice está cubierto de bosque aunque Belice es conocido por su casi 300 kilómetros de costa donde podrás bucear y relajarte en las playas o en los callos. El 60% está cubierto de vegetación además cuenta con casi 400 islas o más entre islas, islotes y callos. Belice ofrece una gran oferta turística en sus islas caribeñas donde algunas de las más destacadas son la isla de San Pedro y Cayo Colquer. Como dato interesante, número 10 y en el último tenemos En este país no existen franquicias extranjeras de comida rápida. En este país no encontrarás McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken, Starbucks o cualquier otra franquicia de comida rápida extranjera especialmente estadounidense. Lo cual resulta muy curioso pues el 70% del turismo del país proviene de este país. Ahora me gustaría que me cuentes ¿Cuál de estos datos curiosos sobre Belice te ha llamado la atención? No olvides apoyarme suscribiéndote a mi canal dale like y comenta el video nos vemos hasta pronto